Se miraron muy fuertes, consistentes y hicieron un buen papel. No se me hace que les dábamos oportunidades, sabíamos que era un equipo que no tenía mucho tiempo acoplado y solo teníamos que ser pacientes y tener fe que todo iba a pasar en su buen tiempo. Y ya se ve que se va acoplando el equipo, ahí la llevamos, todavía queda mucho. No, pues la verdad es que fue un muy buen juego, el primer juego de primera división, la verdad estamos muy orgullosos de nuestro equipo y pues que Dios bendiga esta gran ciudad y que sea un nuevo comienzo para toda nuestra ciudad. Pero pues es parte del comienzo, salimos a defendernos en los dos juegos que jugamos de visitante, pero hoy fue otra, la moneda cambió, hoy salieron a jugar y a por la victoria y nos la merecemos. Perfectos, nos sirven para agarrar confianza, para enfrentar el encuentro con Cruz Azul que se viene fuerte y vamos de visita, vamos por la victoria allá en la Azteca. Son muy buenos porque veníamos de dos derrotas muy dolorosas, sobre todo la de Contra Santos, nos habíamos visto mal, pero ahora en este juego en casa nos vimos demasiado fuertes y se va a ver que los equipos rivales van a venir a sufrir aquí a nuestro estadio, arriba a los bravos. Arriba a los bravos toda la vida, arriba Juárez. Así tiene que jugar Juárez, así con la misma emoción, con la misma pasión. Arriba Juárez. Y arriba Juárez. Un equipo que en la última década ha marcado historia, pero pues aquí vinieron a toparse con lo que son bravos.